Viva Jesús en nuestros corazones Recuerden nos dice él que tenemos 1100 obras educativas y que en total el 99% del personal de maestros, de directivos, de personal de servicio es seglar Nos corresponde entusiasmarlos a ellos, que conozcan a la salle, que se abran a Cristo Jesús Que Dios nuestro Padre venga a todos ellos para que logremos vivir asociados al servicio de la educación cristiana de niños, jóvenes y adultos, especialmente los pobres San Juan Bautista de la Salle encarnó este sentido de la esperanza Sigue siendo nuestra inspiración En sus últimos años siguió siendo creativo, enérgico, vital y generativo No se detuvo en las pérdidas, sino que se centró en la vida Fortalecido con esa esperanza y confiando en la divina providencia de Dios Su viaje terrenal inició un movimiento impulsado por el Espíritu y que siempre está renaciendo Cuando los hermanos se reunieron en torno al lecho del fundador que agonizaba Su espíritu de fraternidad reforzó su compromiso con Cristo Jesús Y su dedicación a la educación de los hijos de los artesanos y de los pobres Nos gusta pensar que nuestros primeros hermanos se adelantaron a su tiempo El hecho es que son radicalmente en sus raíces Personas de su tiempo Inmersas en su tiempo que responden a su tiempo A menudo su tiempo es el comienzo de un nuevo tiempo Intuyen que el mundo que el Espíritu Santo está rehaciendo está incluso ahora irrumpiendo en el presente Nosotros, como la Salle y los primeros hermanos, debemos estar inmersos en nuestro tiempo Y ser conscientes de sus necesidades Hemos de aprender de las experiencias pasadas Reflexionar sobre el presente Y acoger la novedad como una etapa ilusionante que comienza Puede suponer una llamada al Espíritu a salir de nuestros modos habituales De hacer y aceptar con gozo la novedad que llega Supone un desafío ante lo vivido Abrir el corazón Ensanchar la fraternidad para acoger otros modos de hacer Otras maneras de funcionar Hasta ahora menos conocidas En el bautismo se nos encomendó prender la llama en los corazones De todos aquellos con quienes nos encontramos Nuestra congregación religiosa de hermanos Nos colma de un celo ardiente Para tocar los corazones con esperanza cristiana Y con la actitud de Jesucristo Entregar generosamente nuestro tiempo Nuestros talentos, nuestras fuerzas, nuestros sufrimientos Al servicio de los que Dios nos ha confiado Tocamos los corazones con esperanza Porque la esperanza es nuestra capacidad De predisponer los acontecimientos Para que tomen un determinado giro Preparándolos o reconociendo las tendencias favorables en ello Oramos para que el Espíritu Santo Toque los corazones de los delegados con esperanza Para mirar más allá de la comodidad personal De las pequeñas seguridades Y compensaciones que estrechan el horizonte Para abrirse a grandes ideales Y hacer la vida más bella y más digna Oremos para que los delegados Hagan suyos los siguientes sentimientos Expresados por uno de nuestros colaboradores Aprecio la sabiduría de algunos hermanos muy mayores Y con gran perspectiva de futuro Ellos son los que saben otear el horizonte Y ver los signos del cambio de tiempos Y sus nuevas necesidades Ellos desarrollan una preciosa fidelidad creativa Que me hace crecer como cristiano y como religioso No estamos en tiempos de retirarnos a las trincheras Hay que salir a seguir siendo luz Inspiración, propuesta Implicar a los demás Contagiar entusiasmo Ayudar a descubrir al azalle Seamos testigos hermanos y seglares Seamos testigos ahí donde nos movemos Recuperemos las fuerzas Seamos lámparas encendidas Provoquemos interés Yo no soy sino el fruto esperanzado De quien sembró Sembremos esperanzados Abonemos y reemos con furia Con entusiasmo Recuperemos la alegría De quien espera una buena cosecha Y tiene paciencia para esperar Hay barbechos que duran muchos años Pero el fruto nuevo merece la pena Un gran ejemplo Que recibimos de San Juan Bautista de la Salle Es su devoción a San José Patrono y protector de nuestra congregación San José, hombre justo y prudente Hombre que junto con la Virgen María Crió a Jesús Es nuestro modelo Veamos e invoquemos a San José En nuestro último capítulo general Nos pidió ir más allá de nuestras propias fronteras Y lo hemos logrado En las cinco regiones del Instituto a nivel mundial Hemos abierto obras más allá de las fronteras Y nos hemos unido en particular Con varias congregaciones Como con los hermanos maristas Para trabajar junto con ellos A favor de la educación de los pobres Concluimos este tercer destello Sobre el documento que nos mandó El hermano Robert Profundamente felices Felices y agradecidos por Dios Y agradecidos a Dios Por el amor que nos tiene Por la bellísima vocación A la que nos ha llamado Y por nuestro ambiente de fraternidad Que vamos disfrutando día a día Bendito sea Dios Cristo Jesús con nosotros Y el Espíritu Santo Nos llene hoy y siempre Les deseo Junto con el hermano Robert Que tengan muy feliz día Especialmente el día de hoy